¡Órale Shrek, o nos va a agarrar el tráfico! ¿Ya mero llegamos? No. ¿Ya merito? Ah, o no. ¿Ya merito? No. ¿Ya merito? Sí. ¿Deberitas? No. ¿Ya merito? No. ¿Ya merito? Todavía no. ¿Ya merito? No. Ya merito llegamos. Sí. ¡Ay, al fin! Mira, bienvenidos a muy, muy lejano. ¡Órale! Aquí debe haber tamales de casar, y atoles de champaña. ¡Nenora! ¿A qué horas vas por el pan? ¡No lo haces! ¡No puede llegar a las estrellas! ¡No puede llegar a las estrellas! ¡Vale! Hoy nos complace presentarte el inicio de una nueva familia, Central Hidalgo. Enfocados en presentar lo más fresco, objetivo e importante del estado, sin perder el toque que nos caracteriza, corre la voz que los irreverentes ya llegaron a Hidalgo. Síguenos en nuestras redes sociales y acompáñanos en este nuevo camino, porque tú eres parte importante de nosotros, Central Hidalgo, la irreverencia de siempre con nuevos aires.